Vamos a ofrecer Para ello dejamos de ver que vos siga bailando Yo estoy en un asiento muy bien, muy cómodo de hablar de todos ustedes No me quitan nada, pero... Me tiraron un licor ahí Es anticipo que este es la papá en la vez Seguro, seguro Me va a apagárselo porque es el asiento Bueno, vamos a presentes Entonces Un hermoso tango de canchini Junta a tu corazón Que te ha hecho libre para mí Todo en mi cuarto he grito Te tengo todo por aquí Es oración y actinos Mi vida entera te la vi Mi estalladillo, mi hija, mi hija Mi hija, mi hija, mi hija Pinchonadillo que me subió a mi mi cantor Junto a tu corazón Hoy, por él Mis pobres ojos han quedado sin control El mídeme no solamente la luz Con un amor no a mi dolor Hoy, hoy, compañero Vuelvo a quedar tan solo Faltando el daño que me hiciste Pasó olvidando mi querer Hoy, compañero Hoy, compañero Hoy, compañero Hoy, compañero Hoy, compañero Hoy, compañero Gracias.